Cuando yo me case, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Que no solo que no se habla, sino que hay mucho tabú y mucho mito sobre el tema de la sexualidad entre la pareja. Y yo creo que el marco de referencia aquí, como todo lo que tiene que ver con el creyente, es la Biblia. Esa cuestión de que de amarra gente, de ponerse un traje de lede, le agarra un látigo. Esos asuntos de que de darse golpe, de cortarse y de todo. Porque eso genera eso en el matrimonio, es permitir. En la pareja, que si te va a disfrazar de gatúbela y tú la dama. Dice mi amor, me gusta que tú te disfraces. Dice de bombero, dice el hombre araña. Claro, claro, y tú la mujer maravilla. Son cosas que la gente se pregunta. Es pecado, pastor, el sexo anal. Picante pero edificante de show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy, con un tema muy picante. Pero muchísimo más edificante porque tenemos con nosotros, nueva vez, a nuestro querido amigo, hermano. El pastor, Víctor Medina. Tú ve al pastor, tú ve al pastor y tú dices, el pastor vive entre la Máximo Gómez a la privada. Él no puede. Eso no es que para allá, que batalla, que no. Entre Máximo Gómez a la privada, ¿sí o no? No, vivo. Por ahí, por ahí. No, no, un poquito más allá de la privada. En esa zona, perdón. Eso es mi mito, tú esquinas después de la privada y la privada. Y no mangan agua. No, no, es broma. Es broma, señora, es broma. Pastor, le tengo un tema. Lo traté una vez con un amigo, pero él no era pastor. Y prácticamente es recién casado. Entonces, él no podía decirnos, respondernos ciertas preguntas. Que nosotros, los jóvenes de la comunidad picante pero edificante, tenemos. Y el tema es, cuando yo me case, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Ese tema nace, ya que a mí me mandaron por bien una pregunta. Me preguntaron que si cuando uno está casado, era una persona que no era cristiana. Y eso, por eso me llamó tanto la atención. Me preguntaron, cuando yo me case, vamos a ver si yo me converto al evangelio y yo me caso. Cuando yo me caso con mi pareja, yo puedo usar, ¿me entiendes? Toy Story. El mundo del juguete. El juguete. Puedo usar esos aparatos de goma. Eso con mi pareja. En cuestiones de vivir esa vida. Con juguete y todas esas cosas. Y la pregunta, a mí me chocó mucho. Porque yo nunca me había hecho una pregunta así. Yo nunca he imaginado como que, ah, me voy a casar. En el caso mío, que no he vivido una vida en el mundo de que tan así, tan premiscuo. Yo no pienso en casarse para uno comenzar a disfrutar bien heavy. Pero uno nunca piensa de que, ah, no, qué juguete. Qué cremita. Que uno aceite del Himalaya. Uno no piensa en nada de eso. Mira, primero gracias por darme la oportunidad de estar aquí una vez más, cada día más cerca de tu comunidad. Y es un placer para mí. Y estos temas que mucha gente como que les rehuye a estos temas y parecen como complicados. Para mí es un tema interesantísimo. Yo creo que sí. Que no solo que no se habla, sino que hay mucho tabú y mucho mito sobre el tema de la sexualidad entre la pareja. Y yo creo que el marco de referencia aquí, como todo lo que tiene que ver con el creyente, es la Biblia. Que nos enseña la palabra de Dios sobre la sexualidad. Y hay que plantearnos que la sexualidad, uno, es para reflejar la gloria de Dios de una forma particular en el matrimonio. Número dos, es para la procreación. Y número tres, es para el deleite de la pareja. Entonces, habiendo dicho eso, tú tienes un marco claro ahí. Ahora, cuando tú te metes en detalles, tú tienes a Romanos capítulo 1. Romanos, el apóstol Pablo habla de prácticas aberrantes que se daban. Como por ejemplo, en Romanos 1, claramente Pablo dice, cambiaron el uso natural de las cosas. Y de repente se encendieron en una lascivia unos con otros, hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahí te habla de una práctica homosexual, lésbica. Te habla del uso natural de las cosas. O sea, lo que es contranatura. Te puede hablar un poco de sexo anal, si tú lo interpretas en ese marco. Obvio que Pablo... Es pecado, Patol. El sexo... Anal, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque yo creo que queda expreso bíblicamente ahí. No porque yo, si me gusta o no, si sienta que no, si sienta que sí. Hay personas que interpretan que no. Incluso yo he escuchado posiciones que dicen que dentro del matrimonio, mientras la pareja esté de acuerdo... El problema del sexo anal es que es un tema fisiológico, aparte de lo teológico. Yo estoy de acuerdo en que todo lo que la pareja convenga en hacer, siempre y cuando no deshonre a Dios y no transgreda la Biblia, pues perfecto. O sea, disfrute su sexualidad. Porque donde mucha gente se pierde es que parecería que es una aventura. Y el que ha estado casado sabe que el sexo se vuelve algo tan casual que mientras más diversión tú le pongas, entonces más lo vas a disfrutar. Porque el título es Cuando me case. Ajá, cuando me case. Sí, cuando te cases, los primeros días vas a estar en avivamiento. Pero va a llegar una etapa donde eso va a ser algo no solo placentero, sino una disciplina que el hombre tiene que practicar y la mujer también. O sea, la sexualidad es parte de la responsabilidad del matrimonio. No solo que quiero. Es que hay veces que no quiero. Y eso es parte, vuelvo y reitero, de lo importante. Ahora, volviendo al tema del sexo anal. Tú tienes un aspecto nervioso, o sea, de las terminaciones nerviosas. Tú tienes un aspecto del foco infeccioso que es el... Tú tienes una cantidad de temas que obviamente, si tú traes aquí a un hombre como Miguel Núñez, probablemente que es médico. Que es infectólogo. Que es infectólogo. Te va a dar una explicación en, creo, si mal no recuerdo, que en su libro de revolución sexual él aborda... Muy bueno. ...de una manera u otra este aspecto. Hay un libro también sobre ética cristiana. Pero saliéndonos de esos aspectos, si tú te vas al campo de la ciencia, eso no es recomendado. Yo tengo un amigo que es cirujano coloproctólogo y definitivamente él dice, yo soy el ginecólogo de los homosexuales en ese sentido. Sí, sí, porque ahí hay un tema... ¿Por qué los homosexuales no tienen esa cuestión? Pero como el uso contrario de lo natural que produce una deformación, una degeneración. Entonces, cuando la pareja entra en estas prácticas, se está exponiendo. Y ahí sí tú puedes decir que está transgrediendo y pecando contra su propio cuerpo. Lo está dañando. Eso no es una práctica sana y saludable. Tú dirás, bueno, pero es placentera. Igual, podemos volver a los casos de la comida. No hay una cosa más placentera que una comida llena de grasa. Sí. Pero eso no significa... No es adictivo. La grasa, la sal y el azúcar en exceso son drogas, como quieras decir. Entonces, exactamente. Yo entendí en el sexo. Y yo, ¿qué es lo que estás diciendo? En exceso. Ok. Sí, porque ahí me perdí yo. Yo creo que el hombre está como... Está más picante de la cuenta. Esto es muy creativo, muy creativo. Pero bueno, el tema es que en ese sentido, tú también estás dañando tu cuerpo. Y si partimos de la idea de que eso es una transgresión, en este caso también el sexo anal es una transgresión. Ahora, cuando tú te vas al deleite de la pareja, si tú utilizas un juguete o no lo utilizas. El mismo caso que hablábamos en el contexto del matrimonio, la masturación en la pareja. Que si te va a disfrazar de gatúbela y tú no la amas. Dí que, mi amor, me gusta que tú te disfraces. ¿Cuál es el...? Dí que de bombero, dí que el hombre araña. Claro, claro. Y tú la mujer maravilla. O sea... Son cosas que la gente se pregunta. Pero tú no tienes una idea de la cantidad de cosas que se da en la intimidad de una pareja. Tú no tienes una idea. Y obviamente, este hombre, Tommy Moya, lo recuerdo muy bien de Orlando. Él dijo, en una ocasión, no existe nada más poderoso que un parqueo de una iglesia. Él decía, usted ve el púlpito, usted ve el púlpito, usted ve el altar, que se utilizaba mucho. No sé si se utiliza mucho eso todavía. No hay nada más poderoso que el parqueo de la iglesia. Porque en el parqueo, las parejas son transformadas. Usted llega discutiendo. ¿Qué? Entonces, usted viene a su carro y tú vas a abrir... Pero cuando llegan ahí, al parqueo de la iglesia, de repente, es mi amor, te amo. Dios te bendiga. Eres la mujer más bella del mundo. Dios te bendiga. ¿Para qué? Para nosotros guardar una apariencia y una fachada. Efectivamente, así con los temas sexuales, que yo estoy de acuerdo, que son temas muy particulares y personales. Entonces, también la gente del cuento cuenta la mitad. Alguien decía, en cosas de dinero y castidad, la mitad, la mitad, la mitad. El sexo oral, pastor. Yo he escuchado prédicas y de todo, y que eso es del diablo, y eso es mancillar el matrimonio. ¿Y dónde la Biblia dice eso? O sea, el texto de Hebreo que dice que el lecho sea... Pero el honroso, Hebreos 13, sean todos en el lecho matrimonial, habla de fidelidad, ¿verdad? Pero, ¿qué es mancillar? O sea, y sobre todo, ¿por qué el sexo oral es un pecado? Cada vez que yo escucho a alguien, sobre todo hay posiciones católicas a veces hiperortodoxas sobre estos aspectos, sí. Que te dicen, bueno, el sexo oral, hay protestantes hiperortodoxos en este sentido, y utilizan esta expresión. Hiperortodoxos, muy religiosos, muy RT, muy cerrado de mente, ¿sí? No, no solo... Bueno, entonces, el detalle está en que te dicen, mira, es que los senos no se hicieron para que usted le ponga la boca, igual el pene o la vagina. Y usted dice, bueno, tiene sentido. Sin embargo, la boca no se hizo para que usted bese a otra gente, la boca se hizo para que usted coma y hable. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, entonces voy a eso, que son argumentos que se quedan muy cortos. Cuando tú le dices a una gente, mira, no, 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 tú no puedes tener sexo oral porque esos órganos no están ahí para eso. ¿Quién dijo? O sea, o ¿quién dijo que la boca sí está presta para un beso? Y eso son las cosas que tú dices, pero ¿cómo es esta cultura de imponer dogmas o de dogmatizar de forma inquisitiva a la gente para que la gente se acoteje a mi forma de ver las cosas? Sí. O a la forma de un grupo de ver las cosas. No, no, el parámetro es la Biblia. Y en la Biblia tú no vas a encontrar eso. De hecho, si te vas al libro de Cantares. No, el libro de Cantares. Eso parece... Es un poema erótico que mucha gente quiere llevarlo en teología bíblica de que es la relación de Cristo y de la iglesia. Y yo creo que sí. Yo creo que Cantares juega ese papel sin embargo. Pero se habla, se habla de... De tus pechos. Hasta de órgano, ¿me entiendes? Pero ahí, ahí, ahí... Y que como la palma del coco. Una comparación es que ni en los ánimes plebe. Pero ahí tú tienes la idea claramente de que el cuerpo humano, la anatomía nuestra, usted tiene que usarla para la gloria de Dios. Que tu lecho sea de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Pero también para el deleite de la pareja. ¿Tú sabes la cantidad de divorcios que hay por problemas sexuales? Por mala comunicación sexual. Porque el hombre o la mujer nada más quiere estar en santidad y no tiene relaciones con su marido. Ay, Dios mío. Eso es un problema serio. Entonces, lo que el hombre no encuentra en el matrimonio lo va a buscar fuera. Igual lo que la mujer. Porque aquí se combina. El oído que la mujer necesita que se le hable. No lo encuentra en su matrimonio. Va a encontrar a alguien que le diga, yo estoy aquí para escuchar. Pastor, hay algo que me van a acabar con esto. Me van a acabar conmigo. Pero esto es picante, predificante. Yo tengo un compromiso con esta comunidad de jóvenes. Pastor, esa cuestión de amarra a gente, de ponerse un traje de lede, le agarró un látigo. Porque hay algo que no entiendo tan bien. Ve ese tipo de película. Dice que 300 que si yo cuánto. ¿Entiendes? Esos asuntos de que le dase golpe, de cortarse y de todo. Dice que porque eso genera una excitación sexual. ¿Eso en el matrimonio es permitido? Bueno, ahí yo creo que hay una línea un poco gris. Porque... Sadomasoquismo. Sí, pero fíjate, ¿de dónde viene la palabra sadomasoquismo? Viene de aquel famoso marqués de Sades. Que lo pueden investigar. El marqués de Sades tenía esa forma de utilizar a las mujeres. Sí. Entonces el sadomasoquismo como tal, como se conoce, es una desvirtuación de la sexualidad. Y la Biblia muestra un concepto bastante claro de la sexualidad. Eso no significa de que tú no puedas ser creativo. Al contrario. Fíjate lo que dije anteriormente. O sea, usted tiene una pareja tanto en bromo y ahora está casado. Úsela. Claro. O sea, eso disfrútalo, aprovechalo. Lo que pasa es que cuando estamos en el noviazgo vemos el sexo como un ideal. Pero cuando ya usted tiene el sexo y usted tiene esa gente al lado, usted vete pedazo de carne con ojo, usted tiene que aplicar el evangelio ahí. ¿Qué? Sí, literalmente. Tienes que aplicar el evangelio ahí y tienes que entender el papel. Porque una mala conversación, una palabra fuera de tono, baja toda la nota sexual en una relación de matrimonio. Un mal olor. Por una cantidad de cosas que se dan. O sea, estos varones que quieren estar metidos en un gimnasio para después decir que está... ¿Veres? O viceversa. O viceversa. O sea, la mujer que no anda con desodorante, que no se cepilla. Sí, que yo me imagino, el esposo llega a la casa y dice, mi amor, ¿y qué fue? ¿Cocinaste bacalao? No, es un logro de salami, ¿qué es esto? Bueno, ahí tú tienes cosas que son detalles en la sexualidad en el matrimonio. Que si tú encuentras algo que lo lubrique, algo que le dé más plasticidad al matrimonio, esa dinámica sexual, esa diversión en el sexo, no existe algo más pleno y satisfactorio que tú poder decir, yo disfruto sexualmente a mi esposa o a mi esposo. Para terminar, Pastor, yo creo que la ignorancia de estos temas genera en los jóvenes una intriga mayor por querer experimentar ciertos comportamientos sexuales antes del matrimonio. Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que uno desea experimentar cuando uno no tiene en sí el conocimiento... La información. Ajá, la información sobre ese tipo de cosas. Por eso estamos tocando este tema aquí, porque lamentablemente a los jóvenes no se les responde ese tipo de preguntas y ni siquiera ellos se atreven a hacerla. Para que no lo señalen. Exactamente. Como morbosos. ¿Cómo nosotros podríamos en el tiempo ir transformando esa parte cultural de nosotros como cuerpo de Cristo? Bueno, yo pienso que todas las iniciativas que se están haciendo en torno al tema de revolución sexual, al tema de ideología de género, iniciativas que no solo la nuestra, de a la luz de su palabra, sino lo que otros están haciendo de forma muy, muy bien, abren los debates. Cada vez que nosotros estamos en un pueblo con a la luz de su palabra, hay cantidades de jóvenes o de preguntas que llegan de gente anónima que dice, bueno, en mi iglesia no hay una cultura para yo confesar un pecado sexual, o como yo le digo a esta gente que yo tengo atracción por el mismo sexo. Entonces, manejamos una cultura de forma, pero descuidamos el fondo, tal cual como los fariseos, donde no hay el espacio para bíblicamente poder intervenir. Si a ti hay que operarte, hay que abrirte, hay que hacerte una incisión, yo necesito ver qué hay ahí, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a trabajar. Eso, si hay una coraza, eso no se puede. Entonces, yo creo que subvertir esa cultura implica en nosotros hacer esto, lo que tú estás haciendo. Aquí estamos en Picante Periodificante, hablando de un tema que seguro van a tomarlo por un lado unos, otros por otro, otros van a decir, dijeron que se puede tener sexo anal cuando usted no oyó bien qué fue lo que dijimos. Claro. Y también, aquí no hay un tema solo de la iglesia. Yo creo que la iglesia juega un rol, pero aquí también hay un tema del hogar. Porque la sexualidad va muy atada a la enseñanza del hogar. Si tú estudias la cultura hebrea, la cultura hebrea, Dios mismo forma una cultura diciendo, recuérdale, ponte esta filacteria y enséñalas, repítela. Cuando vayas por el camino, habla con ellos, habla con tu hijo, léelas constantemente, para que siempre recuerden. Eso es un tema pedagógico fuerte, donde recaía en el sacerdote de la casa. Entonces, los hombres de hoy queremos ser cabeza para exigir, pero no para cumplir responsabilidades. A veces solo la limitamos al tema de que yo traigo dinero a la casa. Pero la responsabilidad del hombre no es solo ser proveedor. Usted tiene que ser sacerdote de su casa. Yo siempre le pregunto a los caballeros, ¿cuándo fue la última vez que usted le leyó la Biblia a su mujer? Que usted se sentó a educar a su mujer. O a compartir un texto, me refiero. O sea, ¿cuándo fue la última vez? Entonces, hay un tema de base en la familia también. La sexualidad debe ser abordada familiarmente, no solo eclesiásticamente, familiarmente. Hay un tema teológico y hay un tema de base familiar. Es así. Señores, esto es picante, es prodificante. Suscríbase a este canal, el canal del Pastor Víctor. Si usted quiere más informaciones profundas en esta dimensión, suscríbase al canal del Pastor Víctor, que está aquí en el título del video. Gracias a todas las personas que nos apoyan continuamente por el Super Chat. Están apareciendo ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por su apoyo a esta plataforma de picante, pero edificante. Seguiremos, seguiremos. Picante, pero edificante. Aunque se explote el diablo. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!